¡Suscríbete al canal! Many times Le llevamos 3 días desde la vez pasada Pero si fueron bastantes martes Vamos a ver que tal ¡Sigma! 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 ¡Primero! ¡Andale! ¡Andale! ¡Corre! ¡Ajaja! ¡Putini! ¡Oh por dios! ¡Oh por dios! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se está jugando fenomenalmente muchachos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un toque Un toque Un toque Por fin Tuve que aprender todos sus algoritmos matemáticos Y descubrí que cuando me trepaba Pues si me quería chingar ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Por fin aprendiste! ¡Pero todavía no sabes cómo matarme! ¡Puto! ¿Tienes razón? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Jajaja! ¡Fuego! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahí ahí baja! ¡Y dale en su madre! ¡Muy bien! ¡Qué poquito! ¡Qué poquito! ¡Ay! ¡Cuidado con ese idiota! ¡Oyeee! ¡Ay! ¡Perfecto! No se sabe si estoy nervioso o excitado Ay cabrón También no, también no, hasta que haga su desvergue Sí, 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 Dios Ya, ya, ya Oye, sí, cada uno tiene su propia vida Te estoy diciendo No joven, acuérdense a dónde le dijimos Ah, está bien Joven, el fuego, corra Le dije, hay fuego, hay fuego, venga ¿Se asustó a César? Sí Al amarillo, al amarillo, al amarillo Pues no puedo subir Ay no, mames El fuego, yo estaba cagando y me limpié el culo Ay güey Llamero, 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 joven, joven Bien Ya casi acabo con él Fuego, fuego Venga, que fuego Me gustó la sinceridad del niño, ¿no? Pues yo estaba quedando Ay cabrón Déjame subir Hijo de puta Mejor subir Ay, 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 ay Ay cabrón Hola joven ¿Es lo que le iba a decir? Sí, jajaja Hola joven Ah, caray Un chirri nomás Para el rato Dele ahí joven, matraca No, espérate Sí Muy bien joven ¿Y el que sigue? Ay güey Tengo miedo Tengo miedo Se va a poner mamón Se va a poner mamón Yo sé que se va a poner mamón Joven Usted puede joven Yo creo en usted Ay, oiga Pero ¿qué es esa mamada? Así Es el más fácil Te digo que el hielo es el más fácil Siempre, siempre El hielo es como que Ay, ay Quiero hacer mi luchita ¿No? Laire, laire Corre Baje ahora joven Ay no mames Pues no me deja el culero No me deja matarlo Ay, güey Ay, pendejo Espérate joven El amarillo joven Eso Que no mames Que no mames ¿Y aquí qué haces? No mames Pero esa es la manera Yo creo No, como que el arroque los destroza Pinch y berserker lo haces Berserker wave Berserker maresh Otra vez joven Dele, dele, dele Dele a su madre joven Ay no mames Ay joven Ay me chingo Me chingo Joven Ay joven Era mi oportunidad Joven Le voy a dar Una última oportunidad Pero no tengo tanques ¿Qué creo que lo voy a hacer Sin tanques? Joven No me joda Si usted cree en su corazón joven Queríamos que Lo íbamos a tener Sin tanques Pero no hemos solucionado Que mi situación de chilenos No mames Overpower Bueno, digas eso Me la voy a creer Me la voy a creer Estoy que me voy a chilen Ah, chingado Ah, me agrada mucho Lo chilenos 31 minutos y todo eso La hueá La hueá Pero esa imitación está Está super genial Sí, porque muchos pensan que es igual que la argentina No, no hay diferencia El argentino es como más crecido Más Sí Es más serio No es tan La voz tan puta Tan garca Tan garca Vale, joven Ay, cabrón ¡Joven, me está descontrolando eh! Si sigue así, ¡hombre joven! Me está buscado trumplero, jaja. ¡Ay! ¡Ay! ¡Nah! ¡No funciona! ¿Estás malagando? Bueno... Nada más me poquita vida. Se me hace que... se tiene que matar. Primero la cabeza, y luego el mono. ¿Usted cree? ¿Y cómo se va a ocultar de los disparos? ¿Cuál? Los disparos del robot. De esa verdad. Cuéntame joven. ¿Pero este güey no hace disparos tan loco? Yo digo que nada más hay que buscar la manera. ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Buscar la manera? De cuando se pone a lanzar rocas. ¿Cómo puedes evitar eso? Porque ya vimos que poniéndose ahí con el amarillo. Y si tratas de chingarte la cabeza amarilla rápido... ¿Para qué? O bueno, puedes hacer eso también. ¿Ya? No, no, no. Pero en ese momento. Pero no. Lo veo imposible. Con un pinche sopletín aquí. Así como este güey. Oigan, espérese. Ay pinche besucón. Es un joven. Pichula. Pichulota. Que joder. Que voy a hacer con usted. Me. Me. Ah, fast forward. Ok.